¿Es tu primera vez en El Sonar? No, llevo desde 2012 ¡Sí! ¿Quién viste a ver Moseley? ¡Es el mejor festival del mundo! Sí, primera vez ¿Qué te traes aquí? Ah, es... Despedida de soltero Exactamente, correcto ¿Esta partida va a ser tu última partida como persona? Probablemente no Primera vez, sí Perdiendo la virginidad de El Sonar ¿Y a qué artistas te hace más ilusión ver? De Nina Krevis A las 7 ir a ver Young Beef ¿Nos cantas algo de Young Beef? Oh, no, no se sabe cantar No, 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 no No hay nadie que está jugando, tío Little Dragon Sin duda, Little Dragon ¡Everything! ¡Sansi en sangre! ¡Es de bocas palabras! ¡Estoy guapa! ¡Estás preciosa! ¿Los artistas que hay en este año? ¿A dónde iríais para enamorar a alguien? ¡Ah! Bad y Al, sexo telefónico Te diría ¡Sexo telefónico! ¡Sexo telefónico! ¡Sexo telefónico! Tal cual Yo la conquisté con esta canción Una canción de Bad y Al te conquistó Sí Claro, aunque estemos separados Siempre tendremos sexo telefónico ¡Sexo telefónico! ¡Sexo telefónico! ¡Sexo telefónico! No pasa nada ¡Sexo telefónico! ¡Sexo telefónico! ¡Sexo telefónico! ¿Esta música va a tocar en tu barrio? Sí, definitivamente ¿Estoy invitada? Sí, por qué no ¿Y por qué no se une tanto la música? Porque la música, nosotros que somos en plan diseñadores de moda, es arte Sí Y si no soy diseñadora de moda, también es arte, ¿no? Sí, la música es arte, es sentimiento Es algo no tribal, como ancestral Lo llamamos dentro, es animal Lo llamamos dentro ¿Y tú eres animal? Un poquito Es bien mono Oh, sí Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Bien, bien Tengo, 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 tengo ¡Adiós! Tengo un besito ¡Sexo telefónico! ¡Sexo telefónico!